y en el detalle como si fuera un teléfono iphone es cierto que es esa cosita en redes sociales está bien cotizado los fans de los juegos de los superhéroes les va a encantar tener una clave como esta es increíble funciona como tal y por acá están las bocinas en la parte de aquí arriba puertos de cartos me llegaron a 18 pesos tenemos marcas colores y todavía por docena va a bajar de tres no qué cosa qué es eso hola muchachos cómo están espero que estén súper súper bien hoy les traigo un nuevo vídeo estamos en esta nueva tienda estamos aquí en audiotec mx los que se pueden encontrar en república de guatemala número 74 en el local 57 y 58 ahorita te digo cómo llegar es súper rápido su suerte es un república con mínimo de compra de mil pesitos su mayoría aquí en tienda pueden ser tres productos diferentes y sus métodos de pago son efectivo tarjeta y transferencia ya sabes qué tal información de la tienda donde están ubicados y todo esto te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo en una partecita del vídeo y ahora sí vamos a empezar y mira esta es la plaza guatemala número 74 del lado izquierdo tenemos a la calle del carmen muy cerca del metro zócalo y de la hora derecha tenemos a la calle academia tú te vas a meter por la segunda entrada esa es la primera entrada wc donde dice wc tú te vas a meter de este lado donde está la bisutería vale nos vamos a meter por aquí por aquí por aquí y vamos a caminar derecho hasta topar pared vale y nos vamos caminando 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 y aquí está los monitos está la señora bien de ese lado nos vamos a hacer para acá y después topamos pared y nuevamente a la derecha y desde aquí ya podemos ver a audiotech no olvides mencionarnos si vienes a la tienda realiza algún pedido y listo ahora sí vamos a empezar con el vídeo buenas tardes pues lo que más manejamos aquí en esta tienda principalmente son los audífonos manejamos audífonos de todo tipo ya sea alámbricos y inalámbricos de diadema y ya con características diferentes por ejemplo podemos irnos desde el más económico que es este de aquí que es el i-12 este es muy comercial pueden ver en muchas tiendas al precio mayorista manejamos un precio de hasta 42 pesos este y ya la funda que es como esta que es para que los protejas y viene así con su correa para que los puedas colgar y todo el rollo está 38 pesos tienes llevando un paquete de audífonos con funda por 80 pesos super bien está bien y de ahí nos brincamos al ipod pero que es el de segunda generación que es el audífono que está aquí adentro igual con su fundita este el precio cambia lo tenemos a 53 el audífono y la funda en 38 sí y bueno quiero hacer el comentario antes de él si ustedes vienen por parte del vídeo de la perch ya les queda todo a precio mayor desde una sola pieza ahí está para que mencionen claro y de ahí en adelante tenemos modelos como este por ejemplo estaría mi muestra de este modelo este si no me equivoco está en 75 pesos que es lo que contiene es un audífono como tipo chicharo hoy está que tiene como maya si es la activación del pin guau miren tiene todo ahí lo de la batería lector de pantalla digital que te indica el puerto de carga del audífono izquierdo el derecho y la carga total super también tiene carga de power bank que es este puerto que está aquí puedes cargar aquí tu teléfono con un cable usb puedes cargar ya está tu teléfono iphone tipo c o un b8 y es recargable con interfaz tipo c que viene siendo una carga rápida aproximadamente se carga como en dos a tres horas y tiene una batería de duración de hasta ocho horas qué cosas es este que está aquí está súper padre este lo tenemos ya sea en este tipo de de presentación o nos llegó este que tenemos aquí que es de tipo línea le llamamos nosotros sí por ejemplo esta marca tenemos como ésta y hay más con las mismas características y un poquito más extender duración este lo tenemos en 120 pero por parte del vídeo les puede quedar hasta 105 pesos bajó muchísimo este de aquí muy bien otro artículo como del precio como dos económicos tenemos como por ejemplo este que se llama procese es como el ipod de primera generación pero es un poquito más pequeño miren así vendría ese me encanta está bonito y la caja este viene con la presentación de color azul así son diferentes colores hay en rojo negro blanco azul eso está aquí a dependiendo el color de la caja exactamente como viene viene la presentación y esto lo tenemos a 93 pesos también está súper bien este los precios y modelos que manejamos son como para gente que quiere emprender un pequeño negocio quiere hacer venta en línea puede llevarse diferentes artículos y les podemos asesorar un poco llevando personal no también uso personal asesoramos un poco ya sea puede llevarse modelos económicos hasta un poquito más de calidad que son como estos de por aquí por ejemplo la marca monster la tenemos en varios modelos porque porque nos dimos cuenta que esta marca ofrece buenas funciones calidad y audio por ejemplo cuál podría ser este que es el tipo en clip se llama que es como el tipo arete y ese como se pone ese se coloca a las preguntas y una vez que es como ya agarras como maña bajas un poco el lóbulo de aquí y ya nada más lo colocas y quedas y mira no se cae ni nada mira es como un simulador para las chicas qué padre está eso está muy pequeño está cómodo y tiene una duración de 12 a 18 horas de batería sonido extra bass y cancelación de ruido no están padrísimos está bueno este viene en colores son seis colores diferentes si no me equivoco es el modelo air max x kt 21 este lo estamos manejando en un precio de ese 21 verdad ahorita lo vamos a ver si es el 21 si de 250 te queda por mayoría 223 pesos está muy bien damos preferencia siempre mayorista otro modelo este me gustó el estuche la presentación está como una tipo tornamesa diría yo sí como de día y sale a sorpresa por acá ahí está bien está chido y está muy padre el post es un poquito más largo y aquí tiene doble bocina micrófono es mano libres igual una duración como de 12 a 18 horas aproximadamente a mí me encantan así largos está padre que se me cae pero están muy buenos y pues de esta marca tenemos así mira varios modelitos como este que sale como un tipo pastillero hay que me recordó como las semánticas como queda ese esa tinta no si es cierto el audífono está suave igual mano libres y tiene una duración este tiene más duración hasta 24 horas de batería tiene una pasura muy buen es esta base es uno y aquí tenemos mira varios de la marca monster desde 260 pesos de 60 180 ese es uno pequeño este parece como un tipo cilindro también encantó el color está muy padre el diseño se ve como es un modelo único es uno con una combinación como de tipo art pot pero es pequeño porque luego algunos clientes no me gusta que tengan como la pata tan larga no sí y este es como un poquito más corto es más cómodo y tiene buena duración hasta 26 horas esto pero la funda es tan increíble está chida no sí me encanta y tenemos una una marca especial que es una colaboración de monster con transformers que son este tipo de modelos que tenemos aquí por ejemplo estos ya vienen con diseños diferentes características y cualidades la presentación que tiene el detalle del serigrafiado y por ejemplo este es uno este diseño que es como tipo transparente y me gustó mucho el detalle del del icono de los autobots que tienen audífonos así se ve bien chulo y está bonito muy futurista si es de 220 por bueno precio único pero ya por mayoreo le queda creo que a 180 así bajo un chorro si intentamos dar como que unos precios para que vengan con nosotros nos visiten es otro modelo mira este viene como viene con chupón de silicón es algo diferente ya yo les ayudo a los clientes como a comentarles pueden llevarse tanto modelos como tipo arco como gomita de silicón para que lleven variado esto ya depende al tipo de cliente porque cada uno ya se acomoda con un audífono diferente este es uno y esos que tenemos por el momento disponibles vamos a seguir subiendo más al catálogo que les vamos a dejar en la descripción del vídeo y tenemos modelos así mira también como este tipo de marcas tenemos marca ginseng de este tipo de marcas a este es el lector de carga lo tenemos 65 pesos súper económicos esos 65 pesos y pequeños hasta modelos como el lector tipo espejo como este de por aquí es de gomita de silicón ahí se va a activar y aquí cuando cerramos aparece la carga de cada odífono a ver si ahí lo reciben a ver en cuanto bueno aparece aquí el lector tengo aquí su cajita para que lo puedan ver está por acá a ver todo lo vemos así más o menos se va a ver exactamente el lector numérico y son algunos de los inalámbricos que tenemos son saqué un poquito de muestras pero tenemos más en la tienda y en un chorro de cosas la verdad por aquí tenemos en toda la pared este tipo de modelos de los de los económicos que les comentaba de 65 pesos con power bank los de tipo monster aquí están sus cajas con sus presentaciones distintas y lo de novedad son estos de aquí a ver cuéntanos el chisme por ejemplo este es un odífono de tipo iphone que es lo que contiene así como se ve en la en la presentación de la caja si cuenta con un display espero que tenga carga es el tipo arco y aquí se ve todo lo que pasa en tiempo real lo voy a poner a cargar tanto para que vean cómo es que funciona vale me gusta la idea mientras te enseño este de acá ya salió el blooper yo lo tenía cargado el día de ayer pero creo que una compañera y pues ya se descargó pero es que tiene cargas así lo abrió hace rato ok a mí a mí también viene empacadito viene con esta protección mira wow mire nisi lo vinculas a tu teléfono y no se tiene spotify tienes una canción te aparece el nombre de la canción y puedes controlar ya sea la canción subir de volumen bajar el volumen puedes elegir por carpetas tiene eso que son como tipos de ecualizadores de sonido puedes controlar el audio en un solo difueno ya sea el izquierdo o el derecho aquí están las ecualizaciones si quieres una canción con tipo pop rock clásico jazz lo puedes hacer puedes colocarle imágenes ecualizar el sonido es como un tipo smart watch pero en una pero en un audífono tiene también micrófono puedes grabar tú tienes tu teléfono con tu mochila y puedes grabar un vídeo utilizando esta cajita con eso si se puede dámelos en este momento cronómetro y temporizador están bien completos puedes checar también la hora linterna pero si yo casi casi es un teléfono sí pero en audífonos y únicamente sales y cambias puedes controlar el brillo también si te molesta un poco el brillo lo puedes bajar un poquito lo puedes subir también este funciona como tipo cámaras el que tiene su teléfono en un pedestal y ya desde lejos agarras y toma la foto como los controlitos no anda exactamente puedes cambiar la pantalla está bien padre y aquí está súper completo eso el detalle es como tipo satinado está muy bonito está bien padre este de momento lo tenemos un precio de 350 lo vale lo vale fíjate están yo los vendería como unos dos mil pesos pero sí pero sí están bien chidos inclusive te marca la carga de cada dijo no hay aquí dentro del display que onda con la batería 70 por ciento dura aproximadamente unas 24 horas de batería está muy bien está súper interfaz de carga tipo c que te da aproximadamente una hora o dos en lo que se carga completamente la cajita del audífono no manches tan increíbles lo tenemos en este modelo y en el tipo arpot hace lo mismo que éste pero pues este es un poquito más pequeña y el mismo precio también hay me encantan los de la pantallota grande están chidos no sí y ya vienen con su cable de carga con su correa repuesto de gomitas el de tipo iphone y éste también incluye a su cargador se vienen bien bien completos me llegaron el día de ayer precisamente a esta premisa aquí en el canal muy bien y lo dijeron va a venir fértil pues voy a curarnos claro su cable de carga si se viene viene bien chidos anímense chicos sí súper anímense vengan por unos para uso personal ya dijeron desde una pieza les van a dar al precio mayor por parte del vídeo y esto que crees que es hay un iphone correcto sí o mini es un mini iphone mini iphone neta qué cosas que tiene yo quiero mencionar que viene el detalle como si fuera un teléfono iphone es cierto grande sacamos la primera caja bueno me ha encantado vemos este que es esa cosita y lo activamos de aquí me encanta que los iconos vienen como el iphone cierto bien igualito se vienen idénticos hasta la app store o sea tú entras en la play store no claro pero te dan todas las funciones de un teléfono celular real tiene calculadora si es igual que un iphone que un teléfono celular pues bueno va a mencionar llamadas mensajes de texto aplicaciones como facebook whatsapp tiktok tiktok este youtube lo que tú quieras pero en miniatura tiene una ram de 8 llegas cámara trasera cámara frontal miren ahí está no cierto no estamos nosotros de la cámara trasera y si quieren la frontal estamos en este cachito de aquí miren ahí estamos ahí está el señor limón grabando los tiktoks y aquí estamos nosotros no se traba panorámica salimos lo que sigue quiere llamarle a alguien teléfono paz paz hubiera estado bien chido que grabamos un tiktok con ese a ver qué tal la cámara pero yo lo vi ahorita la cámara está súper buena corre muy bonito y te voy a mostrar lo mejor de todo bueno para mí creo que es lo mejor de todo a ver ya viste el almacenamiento que tiene ay no ya no quieres nada vi es la casi la mitad de un terabyte son 500 son 500 gigas de almacenamiento interno se tiene muchísimo espacio cierto y es un teléfono muy funcional de emergencia o para un niño pequeño que es algo tan ostentoso pues le das un teléfono como éste y es totalmente práctico duración de 6 a 8 horas de batería contiene micrófono controles de volumen está muy completo ahora sí sorpréndonos con el precio lo vas a encontrar aquí en nuestra tienda en un precio de 930 pesos ni mil pesos cuesta esto neta y es un iphone y para que todavía más sorpresas contiene ya todos escucha que bárbaros ni los de la marca te dan ya todo prácticamente cable cubo y hasta audífonos ahora sí me súper sorprendiste está bien chido si está súper padre de este modelo si no me equivoco son seis colores diferentes este es como el color dorado a mí el detalle de la famosa manzana claro sus tres camaritas también tiene flash este linterna también todo está muy funcional pues vendría siendo como el más como el 15 como el 15 exactamente la portada todo se está tiene un 10 este artículo y no está súper bueno vamos a traer lo que es de este iphone en colores creo que hay blanco negro y otros colores y también hay samsung es que el samsung se me agotó y se lo tenemos en 830 lo mismo que éste pero en samsung siendo como el 24 ultra me parece también me quedé ya que más con qué más me puedes impresionar pues lo que vendemos también mucho pues aprovechando tenemos aquí los airpods max y eso sí quiero mostrarlos así de volada a ver tiene con su estuche aquí en esta tienda también lo que vendemos mucho son las bocinas recargables que son todas estas a ver vamos a dar una vuelta mientras aquí nuestro amigo hecho hable las los los audífonos esos gigantescos bien que son todas estas también las venden muchísimo y la verdad es que tiene buen precio porque he visto que tiene mucha gente aquí buen trato más que nada si intentamos darles la mejor atención que nos gustaría que nos dieran nosotros claro entonces vamos a darles una sonrisa también a los clientes que se sientan en confianza como de venir a nuestra tienda y aquí los recibimos con mucho gusto mira ahora le tienen con su estuche no es cubre del polvo de rayaduras no están increíbles el confort del colchón está bastante suave el detalle el material viene bien fabricado expandibles sí controles de volumen controles de audio interfaz tipo c lector de carga de tarjeta micro y controlamos el volumen como tal que te parece me encantan también padres lo tenemos en un precio de 370 pesos y en colores diferentes esos son los originales tenemos una gama un poquito más abajito que son como los que tenemos ahí de aquel lado cuando pasen a nuestra tienda podrán darse un recorrido intentamos tener lo más surtido que podamos es el modelo tenemos en 115 pesos es una versión un poquito más abajito es comercial lo pueden trabajar hasta en 250 300 pesos muy bien y está aquí el precio de 115 para que aprovechen no sí y así tenemos un punto por aquí este lado tienen un montón tienen para niños también como estos de tipo astronauta de 104 pesos su tienda es muy grande nos tardaríamos como 34 horas grabando sí la verdad que sí los que ya no conocen ya estén vienen como por ciertas cosas ya específicas dame cables cargadores audífonos y ya les mostramos un poquito qué es lo que lo nuevo ajá lo nuevo y ya lo comercial pues tenemos desde cargadores que son de 27 pesos eso lo tengo bien acreditado es el cargador que más vendo y es como el más funcional está bien salen muy buenos yo uso de sí creo que subí a 29 pero bueno ya te lo corrijo no se preocupen vamos a dejarlos en 28 pesos porque pues por parte del vídeo para que salgan y aquí tenemos más cargadores de la misma marca y también quiero hacer mención que también tenemos esta marca también se ha ganado como que mis respetos porque es una marca que es un poco más económica pero también da buena garantía en sus artículos como un año si me equivoco me dan de garantía en esta marca si está muy chido ni una garantía me han traído de esta marca nada es que como la gente no lo conoce les da miedito ajá dicen no dame del seguro pero yo les hago la invitación a todo lo que tenemos intentamos como que sacarle provecho y comentarles también pueden vender como de esta marca rider tenemos marca moreca marca fx de este lado tenemos también soportes para teléfonos tenemos más como accesorios para teléfono que son audífonos cargadores soportes si quieres tener tu teléfono en tus en tu carro puedes poner teléfono y termo 40 pesos aunque ya le entendí yo dije como soporte pero no o sea lo pones ahí ya puedes poner todas tus bebidas y así no exactamente crear un vaso de starbucks un uno del un termo y por ahí no todo eso en uno en tu camioneta no necesitas ve ahí el dibujito como la palanca de velocidades y esta pieza entra ahí y ya colocas todo lo demás a ver así que curioso y aquí el teléfono también está bien padre de 100 lo tenemos nosotros en 80 pesos para la moto tenemos como este de por acá 66 pesos tenemos de 59 pesos este van no son diferentes porque este va en el manubrio y este va debajo del retrovisor o del espejo todo depende para qué tipo este debe utilizar esa moto bici motoneta ya sea cada uno no para el carro tenemos como éste que va en la rejilla de ventilación es una patita que hace ya se agarra y no se mueve tan fácil 33 pesos como éste que va en el retrovisor del carro ahí está ese está en 44 pesos igual se puede llevar variado y les aplicamos precio mayoreo me encanta para que sea mayoreo que una cuantas piezas son a partir de tres piezas pero pues no estamos animando con que si vienen por parte del vídeo desde una pieza le vamos a dejar mayoreo y cosa venga por el celular se puede por parte de tu vídeo por favor haga que se acaben esos celulares están bien padre si ya toda esta pared los invitamos a que pasen a que chequen aquí les vamos a ayudar a que busquen lo que necesitan tenemos tanto cargadores como en esta clavija que es de usb y es tipo c es de la marca una hora esta tenemos que tienen 75 pesos clavija de tipo c 50 pesos este cargador que es para el carro con interfaz tipo c y usb y contiene el cable 73 pesos y todo aquí abajo todas las filas son de power bank son baterías de emergencia de respaldo si esas almacenan batería y te cargan el teléfono algunas son de 10 mil otras son de 20 mil otras son de 30 mil se depende de la capacidad y las funciones la mayoría ya nos estamos dando cuenta que las pilas por ejemplo acá tengo una muestra a verla qué es lo que pasa ya las baterías tienen integrado los cables porque porque es muy fácil tú sacas tu cable nada más colocas en tu teléfono y ya te está cargando terminas de cargarlo quitas el cable lo almacenas y la guardas en tu mochila y es muy práctico porque a otras pilas tienes que llevar tu cable y si no tienes cable ya bailar si soy de una de las personas y he bailado si pasa por ejemplo esta no si tiene sus por ejemplo sus ventajas de esta sobre esta es que es más pequeña y es más práctica está en 99 pesos pero esta es un poquito más grande pero pues te tienen los cables para varios ya depende de lo que necesites intentamos como siempre darte una solución no cuál es la que más este como tiene como más power más potencia tenemos de 20 mil reales que es como esta y esa en cuanto está ay no 176 tiene un almacenamiento de batería de 20 watts de potencia que es una carga rápida lector digital de carga y si la puedo sacar si no pues ya me regañan ya ni modo ya ni modo todo sea por el negocio súper me encanta cuando se ponen la camiseta del negocio sí aunque la tenga que pagar la tenga que pagar al ganar el patrón miren ay no qué bonita es me gusta el color que tiene que es cierto como el pastel no lila lector digital de carga una cora para que la puedas sujetar interfaz de carga tipo c que son los 20 watts que son rápidos usb y mira tiene hasta el de 8 de 8 tipo c y lightning que se viene siendo iphone 176 pesos me parece perfecto está bien padre dejamos un montón de tipos de baterías les podemos dar recomendaciones de modelos marcas colores funciones y demás que son unos y aquí arriba de la tienda a la clavija de ironman ese que una si la vía ya la vía ya la verdad está padre está que viene dando son 20 watts de potencia el diseño cuando la conectas a la corriente se iluminan los ojos de corazón y tiene un puerto de carga ya vi el precio y no creo que sea real la neta si es real 35 pesos los fans de los cómics de los superhéroes les va a encantar tener una clavija como esta es increíble tiene 3.0 milamperios y tiene 20 watts de potencia en el puerto tipo cd carga puedes cargar al mismo tiempo tus dispositivos o por separado igual te da carga rápida está increíble me encantó es padre 35 pesos si está vendiendo bien la verdad acá arriba tenemos también audífonos tipo sport le llevamos nosotros que es tipo sport son los que tienen son de bluetooth pero el cable va alrededor del cuello un ejemplo por ejemplo con la chica de aquí nos da una presentación es mi modelo y ella nos presenta que va alrededor del cuello y el audífono sube y ya puedes hacer ejercicio ir a correr lo que tú quieras y no se te resbala ni mucho menos se llama tipo sport por ejemplo este modelo está en 65 pesos y de aquí tenemos todos estos tenemos tanto de personajes de barbie de barbie tenemos a mí me has dicho acá bajito tenemos este nacido una sola pieza también nos piden así o sea sólo viene uno es que por ejemplo clientes por ejemplo me llevo un único estilo suyo verlo entonces luego me están marcando y no quiero perder la audición de mi entorno así que no más utilizo uno para llamadas si juanita paga el alpollo no sé que te encargo a la niña con cuelgas y ya y ya lo demás puesto en torno 35 pesos y tenemos también como estos un poquito el cable es más delgado pero está más como se dice no está tan ostentoso porque luego no quieren algo tan voluminoso este es un poco más discreto es la palabra que buscaba es más discreto ay miguel miguel ya no cobramos gracias señor limón chispas miren es un poquito más delgado este va así a ver y ya este cajado tengo ocupado ay si está bien padre para hacer ejercicio también estaría chido igual se puede y ya este lado de la de la isla a ver les hago la invitación a que pues chequen tenemos todas estas son bocinas portátiles y son recargables todas son recargables todas tienen bluetooth que es lo que pasa que cambia las funciones la marca y algunas características pero son muy pocas realmente porque todas tienen prácticamente lo mismo bluetooth ajá y la mayoría tienen entrada usb por ejemplo esta que son las barras de sonido ¿no? ajá puerto usb ajá interfaz de carga tipo c entrada auxiliar y micro sd muy bien esto es azúcar glase no es polvo ajá no es otra cosa no es polvo aquí siempre tenemos limpio ajá azúcar glase ajá a ver chúpale ajá 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 guácala este está en ¿cuánto? 207 ajá es recargable y pues es de la marca buena de la marca ahora esta es una esta marca también está bien chida es marca maíz otra vez un montón de azúcar si es cierto dios mío esa marca es muy buena está chida esta la encendemos de aquí y tiene un rgb en todo el contorno ajá si si y que creen que esa dura un montón eh bueno esa marca yo si he comprado de ahí si si está bien padre nos hemos dado cuenta que en bocinas son lo que más nos gusta ajá manejan audífono y otras cosas también chidas pero en bocinas la venta se rifan si 128 pesos si duran un buen y esta ya la había manejado hace unos meses ajá y yo estaba ya que me llegue ya que me llegue esta bocina se la recomiendo mucho no sé si se ve en el video pero a ver aquí están los bajos sí y creo que aquí son los medios si no me equivoco ajá entonces te da un audio como tipo de teatro en casa ajá ya sea por vía bluetooth o vía alámbrica ¿dónde se conecta? a la acá a la acá interfaz de carga que es un V8 ajá tiene entrada auxiliar y también USB qué cosa esta sí está en 225 pero el audio está no se lo van a de esa marca también vale la pena nosotros hemos tenido muchas de esa marca muy buenas maíz patrocíname patrocíname chiquilla ajá ajá y tenemos también ah pues de personajes tenemos a Iron Man igual muy buscada sí hay muchos fans de Iron Man y en bocina clavija y cables aquí tenemos en esta tienda ajá bumblebee sí 187 pesos también se iluminan los ojos espero que tenga carga y si no voy a mis compañeros les dije que tuvieran carga sí y no voy a cortar cabezas híjole pero se encienden los ojos al rato Ali tú y yo tú y yo vas a ver al rato Ali esta ah creo que otra mientras voy sacando una pero mira por acá son un montón pues para pequeñines aquí ponen su teléfono y ya se sientan bien Agustina y a ver todo maquinitas también me encanta me encanta sí esta se enciende creo que de aquí esa sí tiene carga el detalle ah pues la palanquita de casino es el volumen ay qué bonito 126 pesos me parece y si son aviones potentes miren estas que luego veo que se las llevan mucho a la playa o estas ah pues esta ¿a cómo nos llegó? 62.50 ay no te creas neta ¿y está muy bueno el volumen? el audio está aceptable no es no es de una voz pero la neta se escucha muy muy chida ay los de estos ¿cómo si? estos son unos astronautas pero si es bocina o proyector esa es bocina tenemos el proyector bocina que está acá ah caray lo lleva está por aquí a ver si ahorita que nos las muestren pero también tienen botella es el proyector bocina me hubiera esperado nada más compré el proyector 215 pesos ay no qué feo ya no me digas está a buen precio este funciona funciona la bocina por vía bluetooth pero para que funcione el proyector tiene que estar conectada a vía alámbrica que es un cuarto tipo C si mira por favor Ali vela sacando una manita gracias y a ver a ver incluye tu control remoto si 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 es muy bonita esa control remoto funciona con una con dos pilas triplas si no me equivoco aquí tiene su cable y mira aquí está la bocina y el proyector al menos yo no voy a acomodar yo hago mi despapalle pero yo no voy a acomodar ay si ya yo hice el video pero ya vas a darle cuello verdad que si ah si cierto si vas a acomodar mira órale que padre está si está bien bonito viene con buen detalle creo que se le mueven los brazos ah si mira estos valen mucho la pena si este son bonitos y se venden bien en redes sociales está bien cotizado cierto y lo pueden encontrar arriba de 300 pesos se lo aseguro lo que ahorita estoy viendo que es mucho el proyector yo lo compré también por lo que tú dijiste pero con bocina me hubiera esperado ya viene con bocina este foquito creo que son las estrellas y aquí tiene toda la galaxia pues está está muy coqueto lo vendemos bien aquí cómprenselo los niños se divierten mucho si ah miren si es que si quiero mostrarlo porque si se ve bien parada ah miren eso puso decimos en Tlavayar nada más le falta ladra nada más le falta ladra está súper padre está bien chido un fan de Transformers la verdad si le va a fascinar esta si esta bocinita y aquí de este lado de la pared cuando alguien pues pueden checar que tenemos varios artículos como accesorios diría yo tanto tiras LED como cámaras de video esta es la GoPro es sumergible puede grabar tomar fotos resolución de 1080 pixeles HD vienen colores bueno ya venimos hasta paraguas paraguas también termo paraguas pero que crees que cuando me hablé como raro cuando me traje mi proveedor de estas de esos paraguas no son de los comerciales ya lo checamos y tiene doble capa tanto como para sombrilla como para que sea paraguas esta 5250 creo que tengo exhibida creo que es esta en la cámara ah miren es una así tiene doble capa o sea si viene bien reforzada reforzada exactamente no es de las chapas esta si viene chila tenemos también como se llama adaptador de bluetooth si tu estéreo no tiene bluetooth le colocas este y ya y ya entra bluetooth ese es uno está a 21 pesos tenemos el el OTG que es para transferir datos fotos archivos por vía USB que pasa colocas aquí tu USB en la parte aquí abajo y ya esto va al teléfono este es V8 y tipo C 19 pesos pilas Duracell doble A y triple A a 30 pesos y también tenemos de la marca una hora esta marca está saliendo buena así que si la estamos metiendo mucho en el mercado cierto es muy buena está Dios mío no me acuerdo el precio ¿en cuánto estará? ya me acordé 10 pesos y 13 pesos la de doble A no me está en el precio igual accesorios para teléfono por ejemplo tenemos desde acá arriba tenemos fundas para el teléfono que son tipo sport muy bien esos van los que son como corredores van a hacer ejercicio se ponen en el brazo el teléfono no se daña no suda no se bueno se moja se moja no se moja el teléfono y ya este se protege ¿no? de que se caiga y demás por 15 pesos ah está súper bien el precio sin mentir los vi en Acapulco hasta en 100 pesos neta y yo dije no puede ser si es cierto si están caros si se pasan pero bueno tenemos como estos cargadores en 20 pesos tenemos como estas linternitas que están a 47 pesos linternas de mano con 3 cambios de luz ya sea tenue y como tipo SBS que es como tipo estrobo y luz directa ¿no? teclados para el teléfono si estás quieres poner un video en YouTube de Ramón Santos pues ya no te estás con el control más y te estás con las flechas con S de volada tecla por tecla mini teclado por 56.50 está súper bien te ver teclado multipuerto UCB 37 pesos tenemos la vija de europea para entrada nacional europea y americana en 56 pesos o sea viene todo en uno está muy chido adaptadores de entrada tipo C que es como un tipo U también ese está 45 pesos digamos la colocas en tu laptop y puedes tanto cargar tu teléfono con una interfaz tipo C como transferencia de datos como memoria teclado mouse demás 45 pesos tenemos las tiras de LED que van detrás de la televisión ese es especial para pantalla se llama TV Like por ahí dice son las que ves en Tik Tok que van alrededor de la pantalla por detrás y ya colocas el color que tú quieras esos están en 120 pesos tenemos también OTG como el que mi gente le dice enojete ¿no? el OTG lo tenemos en 6 pesos el V8 y en 7 el tipo C y de este lado tenemos todas las fundas que son para audífonos ARPUS de primera generación y de segunda generación esos están en 38 pesos pero igual tenemos un montón de modelos diferentes si, si, si miren son muy buenos ya vienen con colgantes hay de personajes ya sea en Stitch tenemos a los Minions a Mario Bros tenemos un montón y la bolsa esos de bolsitas están bien cotizadas porque la correa como detrás de donde está sí, funciona como bolsita como bolsita ahorita vi a las señoras ahí bien intensas buscando me encantan no, se pelean como si fuera ruta sí háblame sí, dicen no, más vete a la rosa que no se es que está bien padre esto el detalle me gusta mucho de la perla aquí va el audífono y ya órale qué bonita está esa me encanta 38 y también tenemos tamagotchis en mis tiempos los 2000 ¿no? eso fue cuando salieron los tamagotchis donde se, donde me tocaron están bien bien chidos están muy bonitos ya vienen con pila únicamente desprendes el plástico y ya puedes jugar hay tamagotchis y hay tetris los tenemos en caray, pero así chiquitillo ajá es como estos uy, qué bonito son personajes igual de colorcitos están a 30 pesos 30 pesos y hay personajes diferentes hay como leones hay como la fibra hay un pán ay, qué bonitos están un monstruito miren qué padres están chidos denle mejor esos a los niños ya mejor esos con tu teléfono ¿no? si y están en 30 pesos y a este lado de la isla acondicionamos este lado de la isla para colocar ya sea puras bocinas de carros tenemos bocho tenemos este no sé qué carro sea pero está muy padre es un clásico sí hay Ferrari hay Homer hay camioneta tenemos un como tipo cam, Thorpe un camión sí, como un trailer ajá, ándale un trailer y la mayoría están en 185 y ya este que es un poquito más de necesito creo que me llegó no, mierda estoy robándote bien pero 185 pesos mira ay, ok y el detalle viene bien o sea, es ¿cómo se llama? este, de fricción de fricción ándale, esa palabra mira así funciona como tal sí y por acá está en la bocina en la parte de aquí arriba puertos de carga está súper guay aquí tú esto ahí estos son los botones ajá ahí se encendió de acá sí tiene entrada USB microSD bluetooth y también tiene entrada auxiliar si no equivoco por aquí wow, estás bien córdese interfaz de carga tipo C ay, me encanta yo creo que esto en temporada se debe vender cañón sí, la verdad es que muchos clientes la verdad sí nos buscan por las bocinas de carro principalmente hubo una temporada donde trajimos como dos, tres modelos y nada cuando pusimos a hacer publicidad en redes empezaron a pedir de todos este principalmente y este es el más corto el bocho y hay también combis pero combis no habían pero vamos a traer vale de Volkswagen y el bocho también ese es como hay bocho sin el detalle del taxi el amarillo ese es que además se vendía a procesos de color clásico sí y el taxi de color verde este está en 185 pesos todos tienen bluetooth y son recargables interfaz de carga tipo C y hasta el detalle mira de la placa es que está bien detallado la base a todo o sea está está muy muy bonito como un detalle hasta si lo quieres tener sin bocina que lo tengas así en tu cuarto como de colección de colección ah exactamente y la mayoría de aquí son bocinas tipo retro la mayoría tienen AM y FM es que aquí uno busca mucho también clientes que quieren bocinas con radio principalmente buscan con AM y FM que sean modelos como un poquito más pequeños como este hasta unos que son como tipo de colección algo así ay que bonito este por ejemplo viene muy completo tiene fíjate tiene radio AM FM multibanda tiene bluetooth entrada de memoria USB micro SD auxiliar recargable tiene su antena para que tenga mejor este alcance y tiene también un detalle que es el reloj ah si es cierto botones de mando para cambiar canción subir volumen controlarlo o todo desde la perilla también lo puedes hacer ahí se ve como cambia de frecuencia y se enciende la perilla ahí creo que no tiene pila vamos a cortar cabezas he dicho en serio interfaz de carga de 8 y también tiene un ay que padre está eso su pila recargable ya le incluye de regalo o si ahí todavía las pilas se van de las grandes alcalinas le puedes colocar también son los cortos de carga no sé si exista eso todavía no la he visto todavía sí todavía son difíciles de encontrar pero también hay clientes que las usan mucho esta curiosidad ¿cuánto es esa? 207 esa es súper bien 207 y así pues varían todo tenemos también de 156 pesos mismas características pero en diferente diseño igual se enseña de aquí así va a agarrar así bueno ya les perdonamos sí ahí está ay mira ese jazz ya si quieres cambiar rata el candidato presidencial Donald Trump dijo haber aceptado de vacío quítame eso por favor no queremos escuchar noticias ese hombre ¿qué onda? mira mira ay está muy bonita ay me encanta luego regalos para los abuelitos y así sí como detallito también para venta pues el factible todas estas miren ¿qué creen que las bocinas se venden un buen en temporada se venden sí todo el año tenemos como de ese tipo y son bien vendibles y bien comerciales esta es de las más vendibles que tengo que es como tipo rocola ¿se llama así o sí? sí se llama así encienden los postes de acá a ver si tiene pila espero que sí blooper de nuevo híjole pero encienden de color azul encienden de color azul tiene bluetooth entrada de mi FM y tiene igual su antenita miren qué bonita es ay me gustó mucho esta también está padre 250 me la llevo también sí ya también vendemos los impermeables los de bolita ah los de bolita son como su estuche la sacas como una pokebola el impermeable lo utilizas lo pones a secar y a través de la base bolita en su estuche ¿en cuánto? 20 pesos 20 pesos y de este lado de ahí la tono se ve un despapaya pero si lo tenemos organizado son audífonos que vendemos por paquete por ejemplo como este modelo este es uno que es muy vendible se le llama de perfume ¿por qué? tiene un olor como a jamaica ¿a jamaica? sí ay sí está bien huele bien rico como a jamaica huele bien rico es como el olor que lo relaciona y viene con clip mira ah pues como tu micrófono lo colocamos así que ya puedes ir hablando mano libres con el botón que tiene aquí para contestar llamadas mano libres y el detalle y es un audífono que pues sí está reforzado me encantó este de perfume sí está chido ¿qué onda? este ya muchos clientes lo conocen está acreditado ¿pero todos huelen a lo mismo? ajá solamente este modelo es de perfume sí como los holocuns sí ¿lo sabes? los otros que huele ándale exactamente este paquete está en 426 pesos con 20 piezas este modelo tenemos audífonos desde 9 pesos órale está eso súper bien con mano libres tenemos como ay perdón como este de acá sí ah 18.50 mano libres de aguqueta y tenemos aquí variedad y ya de este lado ajá ay sí 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 ya quiere llegar aquí a ver tenemos todos los audífonos alámbricos ajá y ya con características diferentes por ejemplo estas dos líneas son como de tipo kawai se puede llamar así sí tienen un estuche para que tus audífonos si los quieres guardar pues los hagas bolita en el estuche no se rayan no se rompen no se maltratan por 45 pesos uy miren de colores así y unicornios son 7 modelos ándale hay de unicornios dinosaurios hay este conejos morralitos los morralitos están bien chidos ajá sí es cierto sí están bien las donas y todo es igual ¿verdad? mismo precio mismo precio miren las donitas sí están súper bonitas me encanta si un cliente no viene por parte del video no sé que pase por aquí igual mira te puedo llevar variado y te respeto precio uno de este modelo que es como desvanecido un conejo y un panda no sé y ya pueden llevarse pues sí para que tengan surtido ahí también ustedes y arriba tenemos audífonos de diadema desde 65 pesos ok no es como que ay guau el material está muy chido pero es comercial y es un regalito como de buen precio sí se vende bien ajá 65 pesos tenemos los de licencia original de Disney con diferentes personajes tenemos a Frozen a Blancanieves tenemos a Mickey Mouse a Sirenita un montón de modelos esos están a 118 pesos esos sí están bien bonitos allá arriba tenemos los que son como de tipo goma que son a Monster Sync tenemos a Sonic también tenemos tenemos a la Kuromi por ahí está escondida ajá tenemos a ciento o qué 18 pesos me parece ok creo que es un precio lo confirmo todos en el sistema pero pues aquí damos precios reales va que va y por la parte de aquí abajo tenemos todos los audífonos alámbricos económicos este modelo es bien comercial mira cierto se vende mucho manos libres y es como de tipo pastilla fue como el primer audífono que salió que es como de la marca Kobi que en ese entonces sacó ese tipo determinado mucho público lo busca así y lo tenemos en 20 pesos por docena este puede bajar de precio ¿20 pesos? ajá tenemos así como este tipo son como de marcas ajá miren perdón tiene alguien así el detalle ajá el audífono Samsung lo vemos miren estos perdón por las uñas me agarraron mi imprevisto pero bueno no me las puse no me las pinté no me las pinté a rayos ay mana en serio Samsung estos me llegaron a 18 pesos tenemos marcas colores y todavía por docena va a bajar de precio lo tenemos hecho mayoreo ajá pero por docena es un precio sorpresa para que se animen a llevar vengan vengan si este precio solamente se ajusta cuando yo me pongo en el sistema 12 se ajusta un precio automáticamente entonces para que se animen a llevarse ah pues sabes que ponme dos mil piezas ponme así para que se ajuste un precio ay que loco para que se pongan truches vale tenemos como estos de 12 pesos ese de 12 baja a 10 por docena que cosa spoiler sí y por acá tenemos y este escucha bien padre 28 pesos estos de cajita chiquita yo los subestimé en un principio porque dije ¿a poco sí? ¿a poco sí Tire? ¿y sí? sí la neta sí el detalle marca Moreca esta marca también tiene buenos comentarios en cuanto a bocinas y audífonos y también cargadores es lo que hemos pedido ahorita pero despuesito más adelante vamos a ay Dios mío tuve mercancía mira qué bonitos están y aparte pues sí están chidos el diseño el audio es el que es ¿el bueno? ajá el audio es el que es su plus 19 pesos ok te voy a creer sí viene un cliente oye Kiel viene el video de que esos audífonos escuchan bien dame este le queda 19 pesos vengo por mi muestra gratis sí claro qué pasó sí son capaces sí te creo ¿verdad? tú dijiste que ibas oye tú dijiste que ibas a regalar algo ¿ah, vas a hacer muestra gratis? me está confundiendo cliente ¿cuándo? yo te vi que no sé qué no, aquí ofertones ya les dije dijimos precios especiales en docenas de los audífonos que acabamos de mencionar qué más dijimos precio de mayores es una pieza claro que luego vienen y me amenazan dijiste que ibas a hacer un regalo ah mira este por ejemplo y les quiero mostrar que es un audífono con interfaz tipo C ya hay audífonos que ya más bien los teléfonos ya no tienen entrada 3.5 tienen entrada tipo C hay quienes que desconocen de eso entonces aquí les explicamos que hay audífonos ya especial con esta entrada para sus teléfonos celulares ya sea como este que está en 55 si no me equivoco tenemos de 28 pesos ajá y también tenemos uno para acá escondidón a ver este de 35 y hay uno de bolsita que está por acá este lado es este que está ¿este de aquí? ¿este de aquí? andas eso ah ok si eso se escucha bien padre muy muy bonito tenés una serie volada para que veas el acabado del cable sí ahí está perdón ahí está sí se ve gruesas son como trenzadito andas como trenzadito y es un plástico como reforzado o sea así viene chido interfaz tipo C este me parece que está 28 pesos y ya así que por todos intentamos meterle de donde se pueda donde hay hueco mete mercancía ahí tenemos paquetes de cables también también muy buscados muy vendidos sí si quieren para vender lo pueden vendernos en 20 pesos aquí tenemos el paquete de cable por ejemplo este es de 8 10 piezas cada uno te sale como a 6.50 no no lo he visto en 20 65 65 pesos sí 65 la decena 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 10 piezas hay de 10 y hay de 20 por ejemplo si quieres de 20 tenemos este de por acá pero que onda queda en el mismo precio o sea este me parece que es diferente este el paquete de 8 con 20 aquí espanta a 137.50 mira es de 8 ay no yo voy a decir una que no espanta somos puras viejas agachense quien fuera sí blooper blooper vengan aquí hay anécdotas risas qué más quieren qué más quieren más no puedo dar este cable es como trenzado de agujeta protegido de las puntas precisamente porque luego sucede que se rompe muy fácil de aquí sí de ahí es lo primero que rompe sin falla queda como 7.50 cada uno aproximadamente muy bien entonces pues mira ya se queda un recorrido ahí por todo es que ya me cansé sí ya vi consolas soportes ah esto espérate no quiero que se vayan sin esto ay no qué cosa qué es eso si tú vas tienes una bicicleta y sales no sé por las tortillas no sé y está lloviendo pues le compras un soporte a tu teléfono que va en la bicicleta aquí va el manubrio bueno lo colocas en el manubrio y ya se protege de la lluvia y del sol lo veo más como para las plataformas ¿sabes? ajá ¿verdad? está bien padre aquí tenemos la cajita ah ¿qué sería que este? ajá lo puedes colocar ahí en el manubrio de la bici ajá así es como queda ajá un cliente me dijo yo lo utilizo o sea para andar aquí en el día porque luego el sol está muy intenso entonces también luego no te deja ver cuando vas manejando y pues ya con este te protege y pues sí sí yo también se lo vi a alguien en una plataforma exactamente ah pues mira Didi todo eso andas eso te referías ¿qué más? así como de novedad de volada ajá base para el teléfono con carga inalámbrica un Apple Watch y unos Airpods sí las había visto pero no dudé la neta está bien funcional está en 225 de esta marca hay una que es más sencilla pero esta es la buena ok mi precio no está mal ¿en cuántos me dijiste que está? 225 bueno ya está rasurado las vendemos también ah caray es que llegó a buen precio la estamos dando a 95 pesos está muy bien un cliente me retó a que si me cortaba la barba me compraba unas 10 ay nuestro amigo tiene mitad de la barba me moché por su culpa pero si me compró me acaba de decir una personita muy adorable que me dijo ¿qué es eso? y dije ¿sabes qué? yo sé quién es esa personita es el señor Limón acá andamos viendo todo sí me dijo oye bro ¿qué es esto? y le dije mira déjame mostrarla rápido por favor dame ese favor ajá es una lámpara no sé si me olvido se logra ver bien qué cosa en los números que tiene y es alta es baja sí y también es como tipo estrobo también tiene bocinas y dejamos presionar el botón se escuchó qué cosa el bluetooth tiene RGB también esta es este como luz tenue ajá es para la pachanga súper bien andas tiene esta pieza que es como esta manija que la ajustamos y puede quedar no sé como para la coges en el piso si vas a acampar la colocas así en el piso ajá y te puede alumbrar bastante bien o si es un trabajo de construcción o algo así nada más desactivas la bocina le das un pit y ya ay qué padre está y aparte tiene su panel no manches creo que no había dejado como tal cargando al 100% alumbra bien alumbra muchísimo ay perdón por la palabra y luego si la dejamos afuera qué onda también no se daña es para interior exterior ese tipo de gomas es especial para eso es contra el agua bueno lluvia brisna porque si es sumergible no pero si la lluvia no la maltrata y aquí tenemos bocina por diablo esta parte de aquí también tiene otra función adicional es recargable con una interfaz de carga que es tipo C ajá ella incluye el cable o también es solar que inclusive con la luz indirecta se puede estar cargando es este panel solar y tiene esta correa para que la puedas colgarnos en el techo en el tendedor de tu mami agarra así ya está en el tendedor de tu mami y ya queda y te está alumbrando muy bien y es cargador para tu teléfono también mira órale es increíble me gustó muchísimo por lo que tu teléfono por ella alámbrica aquí y lo está cargando todo esto en uno por un precio de 337 pesos y ellos son Audio Tech MX los encontrarás en República de Guatemala número 74 en el local 57 y 58 sus horarios son de lunes a sábado de 9.35 y realizan envío a toda la República con mínimo de compra de mil pesitos su mayor aquí en tiendas de 3 piezas diferentes y también sus métodos de pago son efectivo transferencia y tarjeta el número de WhatsApp te lo dejo aquí durante todo el videito para que realices tu pedido y esta es una excelente opción para iniciar tu negocio algunas compritas para ti o tu familia si te gustó este video deja tu like comentame call for producto favorito de toda la tienda suscríbete comparte sígueme por todas mis redes sociales tengo Facebook Instagram y también tenemos TikTok vayan a seguirme por allá que tengas buenas ventas hasta luego bye